¿Sacándote el grado a dos colar? Bueno, hay que diversificarse. Estoy resolviendo la conjetura poncaré. Ya sabes, nueve por uno, nueve. Nueve por dos, dieciocho. Sí, pero yo creo que a lo mejor te tienes que ir fuera de España. Es que aquí no hay fondos para la investigación. Bueno, mira el marrón este. Ha ganado bastante pasta. En el próximo programa de Ilustres hablaremos sobre la ciencia. ¿Salvará a la humanidad? ¿Volveremos a la religión? ¿Quién era realmente el profesor bacterio? No os lo perdáis. Ah, esto es un rollo. Voy a intentar comprar el quimicefa por la dióloga. Mejor el quiminova. Es más barato. Ah, da igual, lo que sea.